ProBad y Ved. Historia de hoy, vehículo de buena procedencia. Conocí a la Iglesia Adventista hace 20 años a través de mi madre. Sin embargo, hace sólo tres años que acepté el mensaje y me bauticé. Yo rogaba a diario para que mi marido también estuviera a mi lado en la Iglesia. Él es empresario y tiene una tienda de muebles y electrodomésticos aquí, en la ciudad de Ibicaray, Bahía. Yo confiaba en que Dios de alguna manera atendería mi súplica y creía que la conversión de mi marido sería una bendición para él y para nuestra familia. Un día, él recibió en nuestra casa a un hermano de la Iglesia y le mostró sus ideas para el sábado. Primero, tu compromiso es con Dios. Pero, ¿cómo voy a guardar el sábado si es el día de mayor movimiento, el día que la gente del campo viene a comprar? De esa manera, ¿cómo voy a sobrevivir con mi familia? Terminaré yendo a la quiebra. Bruno es un hombre bueno, trabajador y sin duda sería un instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Yo creía que faltaba poco para que él tuviera un encuentro personal con Dios. Y eso no tardó en suceder. No puedo más. Llegué a mi límite con ese auto. Se rompió de nuevo en la avenida. Estaba entregando una heladera y el auto se detuvo. Estamos perdiendo dinero. Se atrasó dos horas la entrega. Necesitamos comprar un auto nuevo. Al día siguiente, Bruno fue a una agencia de autos a comprar un auto nuevo para poner fin a los problemas de entregas de la empresa. Creyendo que todo iba a estar bien, envió inmediatamente a poner adhesivos en el auto con la marca de la empresa y hacer que el auto fuera una propaganda itinerante de la tienda. Bruno, he venido aquí para hacer una entrega. Subí la heladera y el auto se paró. No es posible que se haya roto. Está en garantía. Le di arranque y nada, nada, nada. Espera un minuto que voy allí a remolcar el auto. Chao. Hola. ¿Quién está hablando? Hola, Antonio. Soy Bruno. Usted me vendió el auto el miércoles. Bueno, la verdad es que el auto ya tuvo un problema hoy mismo, sábado. ¿El auto se detuvo? ¿Cómo? Bruno, eso no es posible. Ese auto fue bien revisado. Es todo original. No, no, no. Inclusive sus propietarios son adventistas. ¿Qué voy a hacer? No hay problema, Bruno. Puedes traerlo aquí que vamos a hablar. No te preocupes. Está bien, Antonio. Está bien. Voy a remolcar el auto hasta la tienda y el lunes vamos a hablar. Era lo que me faltaba. El auto es adventista. No trabaja los sábados. Llevamos el auto enfrente de la tienda. Al día siguiente, un domingo, tratando de entender lo que había pasado, por la mañana, subí al auto y le di arranque. El motor arrancó con la llave. Ese evento marcó tanto la vida de Bruno, que después de unos días de estudios bíblicos, él estaba preparado para el bautismo. Ves, hubo incluso una expresión, el auto adventista. Quiero decirte que el auto no es adventista. Fue la providencia de Dios, el medio utilizado. Y por ese medio, algo importante, tú escuchaste la voz de Dios. Ahí estaba la respuesta a mis oraciones. A mi marido lo estaban bautizando para confirmar la promesa que Dios había hecho en mi corazón. Y yo nunca dejé de creer. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.